Ahora sí, seguimos haciendo Naciones Conectadas. Linda anota a Natalia Sierra, es la responsable del área de migraciones del municipio de Bahía Blanca, vino a comentarnos todo el trabajo impresionante que están haciendo con diferentes articulaciones, con colectividades, comunidades, con la gente del Museo del Puerto, con también la parte productiva, porque hablaban también con la buena pregunta de la gente de Bolivia, por ejemplo, que aporta bastante, como pasa en La Plata, el tema de las frutas y las verduras de la alimentación. Y toda la movida que viene ahora con el mercado, que está cerca de casa ahora. Un mercado donde todos vamos a poder ir y acotejar, además, de buenos precios y buenos alimentos, encontrar también artesanías, dulces, cosas muy copadas. Nosotros buscamos desde este espacio que nos da Vortex, desde el 99.1, lo que buscamos es dar a conocer esas culturas y que la gente entienda y las conozca, porque el desconocimiento hace que muchas veces se genere una cosa rara de desprecio, nos pasó cuando estuvimos el otro día con la colectividad china, que fue muy productivo y muy bueno el mensaje. Así que del otro lado está Federico y la Vieira, un gran amigo mío, un tipo al que quiero muchísimo y que está en Madrid, se fue a Madrid hace un tiempo a buscar Nuevo Sol y Santos junto con Sil. Y no sé si me está escuchando, mirá la facha que tiene. Perdón, Fede, que saqué de los 37, 38 grados que está haciendo en Madrid en este momento, pero la verdad, cerca del Día del Amigo es un gran placer verte y verte con esa sonrisa. Hola, Seba, ¿cómo estás? Acá lo tengo, esperá que subo un poquito el retorno, me parece que tengo todo ahí medio enquilombado esto, pero ya te voy a oír en segundos nada más. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Ceci, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, todo bien. Bueno, tenés retorno ahí. ¿Me escuchan bien? No, espera, ahora lo busco. A ver, hola. Hola, hola. Sí, se escucha bien, yo escucho el de allá, pero yo no escucho. Quizás este. Ahí está. Ah, bien. Gracias, Fede. Seba, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, fuiste a buscar nuevos horizontes, nuevos sueños, si los encontraste, y vaya, si los encontraste, como dicen los españoles. Enhorabuena. Se te ve, se te ve, se te ve bien, se te ve bien. Te mando un saludo, le mando un saludo a tu señora, se diría, como diría Coso. Pero la verdad que se te ve bien, y bueno, hace poquito estuvo Jere, me contaba tu mamá, y bueno, qué bueno ver un bahidense que le está yendo bien allá en Madrid. De esto se trata este programa, se llama Naciones Conectadas, y bueno, contame cómo se siente un argentino, un bahidense en Madrid, cómo fueron los comienzos, no deben haber sido los más fáciles, pero cuál es tu presente ahora con 38 grados y una pileta que como termines de hablar con nosotros, te vas a ir a dar un chapuchillo. Bueno, a ver, creo que emigrar es difícil al país que elijas irte, España tiene la facilidad del idioma y la gran comunidad de argentinos que hay en Madrid y en Barcelona, bueno, también en Valencia, en Málaga, si bien al principio uno espera que todo va a ser mucho más parecido a Argentina en cuanto a costumbres y demás, porque piensa que va a ser todo más similar y la verdad que no, que hay una diferencia muy grande. De hecho, llevo casi tres años y si bien tengo amistades, entre comillas, porque no llegas a relacionarte y a vincularte en la manera que lo haces con argentinos, digamos, mi principal grupo hoy de amigos no solo son argentinos, sino que son de Bahía, tenemos un grupo de bahienses que vive acá en Madrid y que nos juntamos mucho, la verdad, y bueno, nada, al principio claro que fue duro, si bien la verdad en nuestro caso nos vinimos bien, sin... a ver, no nos apuraba, gracias a Dios, la parte económica y como dijiste al principio era más... vinimos a vivir una nueva experiencia y en mi caso particular a reinventarme. Hay un libro que seguramente se acuerden, sobre todo Seba, que se acerca ahora a una fecha muy importante para él, un aniversario muy importante, pero no vamos a decir, no vamos a poner números, sino simplemente un aniversario importante. ¡Qué hijo de puta! No sé si recuerdan un libro que leíamos en nuestra infancia que era Elige tu propia aventura. Sí, claro que sí. Bueno, para el que no sabe, Elige tu propia aventura era un libro donde narraba distintas historias y tenía la particularidad que vos elegías cuando llegabas a determinada página del libro, qué querías que hiciera el personaje. Si querías, no sé, estabas en la selva y iba a cruzar el río, te decía, bueno, si decides cruzar el río, pasa a la página de hoy y si decides hacer... Exactamente. Bueno, en mi caso fue una... fue algo... lo viví así, a ver, me mentalicé que era la oportunidad de volver a elegir mi propia aventura, pero con la posibilidad de volver a la página donde te daba la opción de elegir qué destino seguir. Yo creo que, nada, había... en Bahía había elegido un camino y ya es como que volver atrás... a ver, lo pongo en hechos, o sea, terminás la universidad o el terciario o lo que sea y llega el momento de o trabajar en relación de dependencia o independizarte y hacer... ser emprendedor en el rubro que sea. Pero una vez que elegiste el camino de emprendedor es difícil volver atrás y elegir el camino de... de... de trabajar de... de empleado, o sea, de seguir lo que estudiaste, digamos. Y yo esa oportunidad, a mis 40 años, cuando me vine, pensé que... que bueno, que ya era imposible y... y bueno, y me... me encontré con que podía volver el tiempo atrás, entre comillas, y volver a pararme en esa situación. Y en vez de cruzar el río, me quedarme de este lado del río y vivir esa... esa aventura. Y bueno, hice... tardé casi nueve meses en que me salgan los papeles, digamos, para poder trabajar. En esos nueve meses me dediqué a... a prepararme en la... en la carrera donde quería elegir mi aventura, que era en el marketing digital, pero... en una empresa que tenga procesos digitales. A ver, Silvana, mi novia, es programadora, desarrolladora de software y... claramente no iba a transformarme en un programador, pero sí había estudiado marketing en su momento, sí había hecho algunas cosas relacionadas con el... con marketing digital, pero bueno, la idea fue dedicar ese tiempo a... hice más o menos 15 cursos, casi todos gratuitos, online, y... me especificé en algunas cosas que buscaba en... en... cuando... en... 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 LinkedIn me ponía a... a ver qué pedían para esas posiciones. Me... me especialicé en algunas cosas puntuales. Entonces, luego me llegó un tiempo conseguir el... el trabajo que quería, eh... hasta que conseguí... eh... entrar en una empresa... eh... con un rol... similar a lo que estaba buscando, y hace... estuve casi un año y medio en esa empresa, y hace... tres semanas exactamente... empecé a trabajar en una agencia de marketing digital bastante grande... eh... de acá de Madrid, bastante conocida en Madrid... ¡Qué lindo! ¡Felicidades, Iván! ¡No sabía! Y bueno, estoy... estoy ahora en... nada, en ese proceso de... Bueno, contame hablando del proceso que estás hablando vos... eh... primero, eh... una de las grandes artífices de este cambio y este proceso es... nada más y nada menos, como decíamos, Silvana Covalenco, a quien le mandamos un saludo... y la felicitamos porque la transformación fue grande... y contame de los procesos internos que... que pasaste, porque tampoco tenés 20 vos, no creo que tengas 20... No, me gusta... me gusta la valentía... ¿Cuántos tenés más o menos? Tengo exactamente 44 años... 44... y los procesos internos que generaste... ¿Cuando llegaste, cómo fue... cómo fue... esa llegada... ¿Cómo... cómo arrancaste...? Eh... ¿Tuviste en algún momento ganas de decirlo, como voy ya de acá? No entiendo... Pensé que era lo mismo, pero... pero es completamente diferente... Vamos... o sea, vamos a... a corazón abierto... Así, sinceramente... Más allá de que ella está mejor posicionada que vos... Eh... Esto es una opinión mía... No es un juicio de valor mío... Pero digo... Vos en algún momento dijiste... Che, loco... Todo bien... Pero te dejo acá... Me vuelvo allá porque... Allá me iba bien... Eh... Acá te iba muy bien... Muchos preguntan... Che... ¿Por qué se fue fe de Silvia también? Y... Por momentos... Yo siempre supe que vos buscabas algo... Eh... Que... Que... Que tu techo acá había llegado... No lo veo como... Como techo... No... No pasó por ahí... En realidad pasó por... Te llegué ahí porque sabía que me ibas a dar la respuesta esa... Que tu techo no había llegado... No, no... Te llegué porque... Sabés que me ibas a negar el techo... No, no, no... No pasó por ahí... Pasó... Te voy a ser... Como me pediste a persona abierta... Te voy a ser totalmente sincero... Nadie... Eh... La... La valentía... Por llamarla de alguna manera... De... De irme... De... De vivir en otro país... Nunca... Pensé que no la tenía... Era un sueño... Tapado... O sea... Que dije... Siempre la excusa de... No, ¿Cómo me voy a ir ahora? Ahora no puedo... Eh... Tengo mi responsabilidad... Pero... La verdad que... En el momento que se dio la oportunidad... No me ataba nada... Y no tenía esa excusa... O sea... No podía ser cobarde... Y... Y ahí fue cuando me animé... Internamente a decir... Bueno... Y si me animo a vivir... Ese sueño que... Que ya pensé que... Que no lo iba a poder cumplir nunca... Que era... Emigrar... Vivir en otro país... Y... Y bueno... Nada... Me animé... Procesos internos... Muchísimos... Contanos... Contanos algunos... Es... Bueno... Ella fue también... Bastante... El sostén que necesitaba... Sin ella... No fuiste solo... Sin ella te volvías... No... A ver... Seguro... No... Sin... Sin una compañía... Directamente... No hubiera planteado... No me hubiera planteado de venir... Obviamente que... Que... Cuando llegás... Te das cuenta que sos vos... Y ella... O ella y vos... Y... A ver... Está... La... En... La tecnología de por medio... Con una videollamada... Un whatsapp... Pero... Que no es lo mismo... No es lo mismo... No es lo mismo... Cuando llega el sábado... Y tenés que... Te juntabas a comer el asado ese... O a tomar una cerveza con un amigo... Eso no está más... Claro... Y vos también sos bastante de... Ya lo debes haber hecho allá en España... Ya debes haber hecho... Como esa famosa peña... Que me hizo volver... Y después me... Fuiste farsante... Realmente... Hay una peña... Hay una peña... Aprovecho para decirte que fuiste farsante... Me... Un poco... Fuiste una de las personas que me... Que me hizo volver a Bahía... A partir de cuando venía... Me decía... Vení... Te vamos a comer a todos... Me hizo venir... Y la verdad que... Digo... La verdad que... Fuiste... Pero... Contame... ¿Qué pensás y qué extrañás? Por ejemplo... Hablame... Vamos a hablar de personajes... Concretos... Concretos... ¿Qué se extraña de la señora? Por ejemplo... ¿La señora la llamás habitualmente? ¿Estás en contacto permanente? ¿La veo a veces cuando voy al café? Sí, sí... Me viene a visitar una vez por año... Y yo una vez por año... Por lo menos hasta ahora... Y estoy también... Planeo hacer lo mismo... Vuelvo a Bahía... Espero... Espero notar... En la lista de invitados... En el próximo año... Porque... No estuve en estos dos años que viniste... Porque... Manejó la agenda... El tal Chuni... Este chico de Punta F... Que... Que... Hombro, hombro... Chuni, Chuni... Energía, energía... Energía siempre... Y contame el hombre... Que estuve tomando un café el otro día en el Colegio Nacional... ¿Te contó? ¿Que estuve tomando un café? Me contó... Claro que me contó... Sí... La verdad que con ellos tengo... Por lo menos... Fin de semana... Sábado o domingo... Siempre una videollamada... Para charlar... De la vida... Y después... La verdad que con los grupos de WhatsApp... Es como que... Familiar... No te perdés... No te perdés... No estás... Pero tampoco te perdés el día a día... Eh... Qué sé yo... Emigrar hace... Treinta años... Eh... Cuando te tenías que mandar una carta... Ahí... Te digo que... Es cierto... Ahí había... Ahí era complicado, ¿verdad? Ahora... Qué difícil, ¿eh? Con la hipercognitividad que tenemos... Eh... No es lo mismo... Te repito... Se extraña muchísimo... Muchísimo... Porque... Eh... Creo que es... Eh... Lo más... Eh... Lo más... Lo que más extrañas... Y lo que más te hace pensar en... Eh... En... Todo el tiempo... En... Replantear tradiciones... Eh... La familia y los amigos... Eh... Claro... Sin duda... Sin duda... Después... Eh... Personajes como... Como Marcel... Eh... Mauro... Lucio... ¿Qué te generan esos nombres? Con todos sigo... Sigo en contacto... Con Lucio hablamos muchísimo... Con Mauro hablamos mucho también... Con Marcel seguimos en contacto... O sea... Eh... Obviamente que... Que... Bueno, pero... La realidad... Mirá... Te voy a contar algo que... Me... Me lo dijo Mauro la última vez que... Que nos juntamos en Bahía... Que nos juntamos a almorzar... Y... 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 Y bueno... Viste... Llegás y se arma como ese... Ese rejunte... De que... Bueno... Marcel viene de Rivera... El otro viene... Están todos ese día... Entonces empezamos a charlar... Y... Y me dice... En un momento Mauro... Me dice... Fede... ¿Sabes cuándo fue la última vez que lo vi a Mariano? El año pasado cuando viniste vos... Con él nos vimos... O sea... Estamos en una edad... Y cada uno está con sus compromisos... En su rutina... Con su familia... Eh... Que... Ya no es como antes... Que realmente... Te veía... Tres veces por semana mínimo... En cada uno... Las juntadas son cada vez más esporádicas... Es cierto... Y... Es increíble... Pero... Tal vez... Yo que estoy a 13.000 kilómetros... Me vi más veces en el año... Con alguno de ellos... Que lo que se vieron entre ellos... Bueno... Vos sos un gran... Gran conector... Y te quiero decir una cosa... Sí... Sos una de las personas que... Que generaba esa conexión entre todos... Pero... Te quiero decir que también... Eh... Parte de ese... De esa responsabilidad... Tenía la tuvo Chuni... Que empezó a cobrar... El dólar... El dólar lo empezó a elevar... Eh... Cobró el dólar... E inventó el dólar... Nú antes de que arranque... Empezamos con un asado capaz que... Era en 200 pesos... Terminó como a 800 por... Ya era más... Era más barato ir a comer... Un dólar punto ese... A Puerto Madero... Que era lo del Chuni... No... Pero había subido la calidad también... Eso se paga... Eso... De la compañía del Chuni hay que pagarla... Si querés pasar tiempo con el Chuni... Tenés que invertir... Me gusta... Me gusta... Digás eso... Me gusta... Digás eso... Fede... Contame... Cómo... Cómo son los grupos... Cómo... Cómo es la... Digamos... De... Cómo es la... La cotidianeidad... Allá en... Cómo es el día a día... Allá... Tenés que llamar al Chabón... A tus amigos... Incluso a los argentinos... Para verlos... Es más esquemático... O... Decís... Che... Voy para tu casa... Lo que pasa que... A ver... Para mí es... Yo nunca tuve una... Una rutina... Un horario... O sea... Es la... O sea... Siempre fui independiente... Y... 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 Y hoy me toca... Cumplir un horario... Tengo un horario de oficina... Eh... Y la mayoría de los que están acá... Están en la misma... Entonces... Como que... Lo tenés que programar... O ya dejás una juntada fija... Pero sabés que... No podés improvisar mucho... Porque cada uno está... En su laburo... Lo que también es... Eh... Fue un cambio... Grande para mí... Que para otros no tanto... Es que... Yo nunca salí de Bahía... En cuanto a vivir... Digo... Claro... Tuve la posibilidad de viajar mucho... Pero siempre viví en Bahía... El que vivió en Buenos Aires... Aunque sea... O que fue a estudiar a Buenos Aires... O... Por cuestiones laborales... O lo que sea... Vivió un tiempo en Buenos Aires... No lo ve tan... Eh... La vida en Buenos Aires... Es más similar a la... A la de acá de Madrid... Pero... Para mí... Eh... Que siempre vivía en Bahía... La verdad que... Eh... Lo que es... No sé... Tomarme el... El metro... El subte... Eh... Para ir a... Al trabajo... Eh... ¿En qué parte de Madrid están laburando? ¿En qué parte de Madrid están laburando? Trabajo en pleno centro de Madrid... Eh... La empresa tiene dos oficinas... En Madrid... Una... Las dos en Gran Vía... Una cerca de la estación de metro Gran Vía... Y la otra en Plaza de Callao... Ah... Bien... La que tiene las pantallas... Así que... Trabajo en pleno centro de Madrid... Eh... De mi casa tengo... Cuarenta minutos... En... En transporte público... Eh... Cuarenta de ida y cuarenta de vuelta... Eh... Y bueno... Eh... Qué sé yo... Esa parte en Bahía... ¿No la tenés? Claro... Sí... Cuarenta minutos... ¿En cuarenta minutos estás? Diez minutos... Diez minutos... Punta de vuelta... Y volvés... Totalmente... Eh... Pero bueno... El que vive en Buenos Aires... Se ríes y le decís... Cuarenta minutos no es nada... Fede... Pero bueno... Esas cosas a mí me cambiaron también... Después... También hay una realidad... Eh... Es increíble... Lo bien conectada que está la ciudad... Para moverte en el medio que quieras... Madrid tiene... Por supuesto... Una red de... De... Subte... Muy buena... Muy eficiente... Tiene el tren de cercanías también... Que une varios puntos de la ciudad... Eh... Y... Y... No sé si para ir... Del punto A al punto B... En... En subte... Son 15 paradas... Capaz que en el tren de cercanías... Son 4... Entonces es mucho más rápido... Tiene menos frecuencia... Pero... Es otra opción totalmente válida... Y después tenés... Las bicis eléctricas... Que las... Con una aplicación desbloqueas... Y usás la bici... Y la dejas en otra estación... Que están... Claro... En todos lados... Bueno... En Buenos Aires también... Eh... Ni hablar... Bueno... Patinete... Patinete... O yo tengo algunas palabras... Me gusta... Monopatín eléctrico... Y ahora me voy al Mercadona... Mercadona... A full... Eh... Eh... Monopatín eléctrico... Que también están por la calle... Y lo desbloqueas con una aplicación... Y lo usás... Pero además de eso... Que es lo que a veces llama un poco la atención... También hay motos eléctricas... Que tienen el casco... En el... En la baulera... De la moto... También con una aplicación... Desbloqueas la moto... Y tenés una moto eléctrica... Para trasladarte a donde quieras... Y la dejas estacionada a donde quieras... Y lo mejor que tiene... Es que hay autos... También autos eléctricos... Que vos mirás con la aplicación... Dónde está el auto... Lo reservás por media hora... Te acercás al auto... Acercas el teléfono con el Bluetooth... Se abre el auto... Te avisas ya en el teléfono... Cuánta carga tiene... Eh... Para... Los kilómetros que quieras hacer... Eso del municipio... Con ese auto... No, no... Son todas empresas privadas... Empresas privadas... Eh... Yo decía... Loco... Los funcionarios bahienses... Sobre todo... Esta gestión... Todavía no los he hecho... No los he visto viajar tanto... Pero... Las gestiones anteriores... Viajaron bastante... Los muchachos viajaron un montón... Eh... Próximamente... Igual los voy a tener invitados... En otro programa... A uno que viajó muchísimo... Pero viajó... Y no... Loco... Por lo menos traete tres ideas... Le digo... Siempre decía... Traete tres ideas de esas... ¿Entendés? Estaría bueno... ¿Entendés? De decir... De irse... De irse de Molina... A la... No sé... A... Por ejemplo... A... A la puerta del museo... Sí... Claro... O sea... Por lo menos traete alguna idea copada... De esas que estás tirando vos... O sea... Con tres ideas de San Bahía... Ya... Eh... Tres empresas... Eh... Podrían generar... Un cambio... En el transporte urbano de Bahía Blanca... Y mirá que han viajado kilómetros... También te digo... No sé si la sociedad argentina está preparada... Eh... Culturalmente para... A ver... El chiste de todos los que vienen acá... No... Eso en Argentina... Te roban el auto... Te lo despiezan todo... Cuando llegaste a buscar el próximo auto... No tiene ni el estéreo... Ni... O sea... Realmente... Eh... No sé si estamos preparados... Para tener... Yo creo que sí... Fede... Yo creo que sí... En Argentina... Ojalá que sí... Pero... Y te digo más... Te digo más... Yo lo sé... No... Eh... Los motropatines de Buenos Aires los tuvieron que sacar... Por ejemplo... Pues se los robaban... Eh... No están más... Ese servicio lo pusieron en Buenos Aires y lo tuvieron que sacar... Eh... Bueno... Acá también pasa, eh... Acá te subís un taxi y pedís un Uber y capaz que te aparece un taxi... Pero... Bueno... Convive todo... Y realmente para el usuario es espectacular... Porque tenés... Un montón de opciones... Tenés la competencia entre ellos... Que obviamente compitan en precio... Y el usuario es el beneficiado... Y tenés un... Un sistema de... De transporte que... Con todo lo que te mencioné... O sea... Realmente no tenés la necesidad de tener un auto... Claro... Eh... Y más en una gran ciudad... No en eso... No en eso... Tal cual... Tal cual... Después ya si te vas más a las afueras y demás... Pero las autopistas en la hora pico están... Eh... Hay embotellamiento... Y... Yo la verdad que... Eh... Cuando llegué... Obviamente que llegué con la idea de... Bueno... Me tengo que comprar un auto... Y cuando... A medida que pasa el tiempo... Cada vez estoy más convencido que... Es tirar la plata... Claro... No hace falta... Y acá comprarte un auto... Comprarte un auto no es... Ir con toda la plata a la concienaria... Y acá... Así es una entrada... Una entrada de... De un... De un monto... El 10% del auto... Y después financiás a... 48 meses... 200 euros por mes... Y... Y en 4 años... Pagás... El... El porcentaje del auto que te quedó por pagar... Y si no te gusta ese auto... Ya entrás a... Eh... Es como que... Reiniciás ese sistema con otro auto... Entregás ese... Y empezás a financiar otro auto... Y así vas... Claro... Como que no tiene traba... Pero es... Totalmente... Nada tiene... O sea... Es mucho más accesible... O sea... Es mucho más accesible... Es como cuando... Comprabas así... No era compra... Bueno... No me voy a acordar la palabra... Contame un poco... Como viste el mundial... El mundial... Digo... La Copa América... Digo... Y la Eurocopa... Oh... La Copa... Mirá... La Eurocopa... Sorprendentemente... Por lo menos... Acá en España... Le dan más bola que al mundial... Sí... Claro que sí... Sí... Están... Muy copados... A ver... Los españoles arrancaron... Que no querían saber nada... Con la selección... Esperá... Te voy a explicar una cosa... Acá... Te voy a explicar una cosa... Porque ella... Yo... O sea... Si me quedo escuchando... Hasta tarde... A Davo... Me quedo escuchando... Que son muy superiores a... A este... Ibai... A Davo... A La Cobra... A todos esos muchachos... Yo te quiero contar una cosa... Le dan bola porque... El mundial que ganaron en el 2010... Hacía como 100 años no ganaban un mundial... Por eso le dan bola... No... Es el único... Es el único mundial que ganamos... Bueno... Por eso te digo... Pero bueno... ¿Ganamos dijiste? ¿Ganamos dijiste? ¿Ganamos? No... Por Dios... Ganaron... No... No... Bueno... La Copa América... Ceba y Ceci... La complicación fue el horario... Acá nos quedaban los partidos a las 2 o 3 de la mañana... Es un tema... Y no tocó ningún partido un sábado... Claro... Argentina jugaba día de semana o domingo... Jugó la final... Entonces... Bueno... Nada... El primer partido jugó... Vi 3... Y... Y al otro día en el trabajo me quise matar... Los 3 días... Porque fui prácticamente sin dormir... Y al final... Terminó a las 6 y cuarto de la mañana... Y a las 7 y cuarto me sonó el despertador... Pero la vi... La vi... Se dice que la final... Se puede llegar a jugar en Brasil... La finalísima... Sí... O se puede llegar a jugar en... En Londres no... Porque ya se jugó en... En Alemania... Y los propios españoles decían que el 90% del estadio iba a estar lleno de argentinos... Le escuchaba el otro día a streamers españoles... ¿Cómo ves un mano a mano hoy con Jamal y toda esa bandita de inflados? Nada... Nada... Es un jugadorazo... Es un crack el pibito... Pero... 17 años tiene... Nosotros sabemos jugar finales... No... Amigo... Argentina... Eh... Hoy lo veo... Lo veo muy firme... Lo veo muy firme... Yo creo que le gana con la camiseta... Bien... Totalmente... Le gana con la camiseta... Como le ganamos a Colombia... Estoy convencido que... Jugando... Jugando así... A un 40... 50%... Como jugó el equipo el otro día... 50... 60%... Argentina... Todavía sigue siendo... Sabe jugar finales... Y eso no es fácil... Aprender a jugar finales no es fácil... Pienso lo mismo, Seba... ¿Sí? Tengo la misma lectura que vos... Yo quiero saber... Eh... Fede... ¿Qué es lo que más te gusta... De recibir en Madrid... Lo que más te... Decís... Esto... Está bueno... Y lo que no te gusta tanto... A ver... Lo que más me gusta... La ciudad es increíble... Para vivirla... Es increíble... Mirá que... Hablo con muchos argentinos... Que viven en... En Barcelona... En Valencia... En Málaga... Hay muchos... Eh... Pero cuando vienen a Madrid... Se dan cuenta que Madrid... Tiene algo... Diferente... Sobre todo en los últimos años... Cuando Barcelona empezó con todo esto del... Sí... De querer separarse de España y demás... Muchas... Madrid... Creció muchísimo... Muchas empresas se vinieron a Madrid... Aplicaron... Creo que las políticas correctas... Y la ciudad... Se nota que está... En constante evolución... Para bien... Eh... Y nada... Me encanta... Vivir en una ciudad... Donde tengo los mejores... Eh... Eventos deportivos... Eh... Nada... Es una ciudad que... Hoy por hoy creo que... Que está entre las mejores... Cinco ciudades del mundo... Sí... Lo malo que tiene... Es el clima... Sobre todo en verano... Está exactamente en el centro del país... Eh... El clima es súper seco... Y en verano... Ahora empieza una ola de calor... Con 40 grados... No... Es terrible... Donde... A diferencia de Argentina... La hora pico es a las... 6 de la tarde... Ahora por ejemplo... Son las 9 de la noche... Y deben hacer 35 grados... Es muchísimo... A la 1 de la mañana... Hacen 29... 30... O sea que... Parece Brasil... Claro... Parece... Maceió... Sí... Pero secos... Pero el clima es seco... O sea... Es la situación de estar en un horno... Claro... Es cérptico... Capaz que Barcelona... Claro... Barcelona con 5 grados menos... Eh... Y la humedad... Te mata... O sea... Acá es un poco más tolerable... Porque es seco... Pero es insoportable... Porque... A ver... No tenés el mar que tenés en Barcelona... Claro... Irás ahí... En la Barceloneta... Si le pudiera agregar algo a Madrid... Le agregaría más... Eh... Me gustaría que saludes a todos los ballenses... Hay un montón de gente que te quiere... Un montón... Yo conozco un montón de gente que te adora... Eh... Te agradecemos este rato que te hiciste... La saludamos a Silvana... Y le mandamos un gran abrazo desde acá... Eh... De... Ceci y yo... Eh... Y vos... Y espero que aproveches a despedirte... A saludar a la gente... Que tenés... Que te quiere acá en Argentina... Bueno... Nada... Que les puedo decir... Eh... Que... Todos los que me conocen y me quieren saben que... Que seguramente es recíproco... Y que... Y que bueno... Que nos vemos a fin de año... Hermosa... Y que... Obviamente... Tienen el mejor guía... No certificado de Madrid... Cuando vengan... Los llevo... Les hago un city tour... Les hago lo que quieran... Como se los hice... Y no me pueden... Te puedo hacer una lista... Eh... De todos los que vinieron... Todos los que me llamaron... Y a ninguno... Deje... No, no puedo... Con todos... Me tomé mi... Cumpliste... Para llevarlos a pasear... A recorrer... Así que... Ya saben... Federico Islavira... Pasó por Naciones Conectadas... Por Vortelix... 29.1... En un ratito ya va a estar subido... Gracias a la... A la generosidad... Y a la operación técnica... Y... Y la operación... Es técnica... Flor... Sí... Es operación técnica... Y de audio... Claro... Y de audio... Eh... Y bueno... Gracias a eso... Enseguida tenemos... Vas a poder ver un rato... Vas a poder ver todo lo que dijiste... Y se lo vas a poder pasar a toda tu gente... Que te quiera acá en Bahía Blanca... Y en Argentina... Así que gracias Fede... De Madrid... Eh... Te queremos mucho... Eh... Feliz día del amigo... Mañana... Que mañana te va a ver... Y aprovechá... A saludar a toda esa banda... De 50 amigos... Que tenés acá en Bahía... Bueno... Y nada... Les mando un beso enorme... Gracias... La verdad que me hicieron... Duró un ratito... Estar ahí en Bahía... Así que... Súper agradecido... Y bueno... Nada... El mayor de los éxitos... Por supuesto... Feliz día... Ahora volvés a la pileta... Mirá yo con la bufanda... Ay Dios... Mucho frío acá... Nos vamos... Eh... Acá en el programa este... Que se llama... Naciones Conectadas... Por Vorterix... Eh... Gracias Fede... Espero que lo veas... Susana... Espero que lo veas... Amigo... Papá de Federico... Eh... Y Jere también... Que estuvo hace pocos días... Estuvo allá en Madrid... Hermoso... Eh... Se va de joda... A ver a un grupo... A Ciro y los Persas... Tremendo... Te digo que... A mí nunca me gustaron... Pero... Fue la primera persona que me habló de Ciro y los Persas... Y yo decía... ¿Qué es eso? Año 90... No sé qué año era... Sí... Cuando los Piojos recién empezaban... Íbamos 240 personas... A verlo... Al Club Universitario... Se da el lujo de ir a verlo... Tremendo... A los Aires... Se le agradece a sus amigas también... Porque va con... Sí... A Romy Minotti... A Romy... Y otra más va a estar allá... Así que... Vale... Espectacular... Eh... Nos vemos la próxima semana... Gracias chicos por haber... Eh... Colaborado con nosotros... Pensé que no íbamos a poder hacer la nota con Fede... Porque me dijo por teléfono... Y por teléfono se podía... Pero... El vikingo lo solucionó... En un... Y gracias Flor... Por estar siempre... Así que... Nos vemos la semana... La semana próxima... Acá en... A las 15 horas... Los viernes... ¡Gracias!